Pues le he pegado una paliza y ya está, como a todos. Coño, las piedras dan cosas. O sea, mejor que rompa todas y cada una de las piedras, porque un revivir es un revivir. Cuenta abajo, Hariyama. Ofelia, siga lo tuyo. Y ahí estamos. Debería ir con la bici, tenéis razón, pero es que se me olvida. ¡Uh! A esto, no recordaba que pasara, pero es típico. Un Geodude, madre de Dios. Ojo, cuidado. ¡Hala! No ocupamos pantalla en absoluto. Sí, tengo que luchar contigo, no sé por qué. Golpe roca. Te mataré con el movimiento diseñado para matar a gente como tú. Tiene robustez. Quiero un... Coño, uno de roca. Ofelia. A la mierda con las magnitudes. Un Geodude... Aunque no lo puedo evolucionar al golem, ¿verdad? Porque sigue haciendo falta hacer intercambio. Pero uno de roca no me vendría mal. Pero prefiero a Onix, no te ofendas, Geodude. Si encuentro alguno de roca, a lo mejor podría capturarlo. O alguno de estos que evolucionan a roca a cero o algo así, porque eso sí que me gusta. Así que por ahora muérete. Pero... Debo tener en cuenta que uno de roca no me vendría mal del todo. Porque al fin y al cabo, Galade, cuando quiera evolucionar... Cuando pueda evolucionarlo... Que es... Que es... La historia... También se va a volver lucha y tendré movimientos de lucha. Así que un Pokémon de tipo lucha no me hace tanta falta. Pero un Pokémon resistente de roca o roca a cero... O a cero... No me vendría mal del todo. Así que estoy en el mercado para probablemente cambiar algún Pokémon. Si entras tu juego con Pokémon, cada vez te costará más ganar los combates. He oído que el alto mando de la liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes de gimnasio juntos. Bla, bla, bla. Buenos días. Hola. Mira aquí, qué suerte, encontré una estrella justo aquí. Estoy listo para grabar. ¿Oye? ¿Oye? No. Estúpidos paparazzis. Desde lo del Lung. No me dejan en paz. Quieren más perlas. Es ahora mismo el entretenimiento de las masas. A ver qué dice Andersen. Y ala... Estamos sacando los pesos pesados aquí. A ver. Ofelia. Ay, no recuerdo si el magnemite era de metal ya. Pero un golpe roca lo descubriremos. Y quiero hacer furia de dragón solamente para ver el baile sexual. Ah, Wismur. Escupitajo. Le afecta. Es de metal, definitivamente. Un aaron estaría interesante, las cosas como son. Perroflauta al 25. Supersónico no me ha dado. Pues vale. Y ya... Collejearle. Y un placaje. Que paso de gastar. Que no está ahora mismo el mercado para gastar. Hemos ganado cosas y bien. Magnemite. Evolucionado al Magnezón. Podría ser interesante. Pero bueno. Es que tengo una vista. Es una estrella estrenando Pokémon. Segunda que te hemos encontrado. Hemos encontrado una estrella. Vaya atención. Oh, me han dado por ganar dos Pokémon 1600 de pasta. Gracias. Que flip, pero ¿quién eres tú? Sabía que había encontrado algo bueno cuando te vi. Quieres que te recuerde Lung. Efectivamente. Creo que ya te acuerdas de mí. Te voy a explicar. Viajamos por todas partes entrevistando a diferentes tipos de entrenadores. ¿Podrías dedicarnos algo de tu tiempo? No. 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 La última vez que abrí la boca subió el pan. Continúa así. Te seguiremos de cerca. No quiero paparazzi. Lo siento. No tengo nada que decir. Mi abogado me ha recomendado que no diga nada a los paparazzis. Porque la liamos cada vez. Pistas para entrenadores. Uno de los indicadores de la potencia de un Pokémon es su ataque especial. La defensa especial. ¿Qué me estás contando, estúpido letrero tutorial? No sé quién es ni a dónde vas, pero vamos a luchar a muerte aquí en medio de las montañas. ¿Qué te parece? Domingo y la Pepa. Ah, Pulses. Y el otro va a ser Minun, como si lo viera. A ver. Tengo alguien que afecte contra eléctricos. Tengo aquí un vacío que no... Que no me gusta. Contra los Pokémon eléctricos. Para utilizar a Melendie. Pero me gustaría, ya digo, uno de roca o de tierra. La verdad es que me vendría bien. Para los eléctricos. Que tengo ahí un... Una pequeña debilidad. Me he usado otra vez. Por favor, hazlo. Llegados y Steely son buena pareja. Sí, la verdad es que sí. Cuando consiga eventualmente... A... ¿Cómo se llamaba? Al legendario de esta movida. Ilumise. ¿Qué es un Ilumise? No recuerdo a este Pokémon. Para nada. Grahim, sube un poco de nivel y ya cambiaré. Ilumise. ¡Ah! ¿Tú eras de esta generación? Yo pensaba que eras de la última generación. Tú eres Hada. Hada Bicho o alguna cosa similar. O Hada Volador o... ¿Quién sabe? Pensaba que los Ilumise eran de la sexta. Ah, no... No me lo recordaba. ¿A quién puedo con él? Perro flauta, inténtalo. Dulce aroma. ¿Es solamente Bicho? ¿Es de la X e Y? O sea, están sacando a Pokémon de otras generaciones también. Porque eso lo suelen hacer al final del juego. Es de la tercera, ¿no? O sea, ya pensaba yo. Digo, no puede ser. Porque generalmente las reediciones sacan Pokémon de otras generaciones. Pero después que te has pasado la historia principal. Y por el Pokémon este me refiero, no a Groudon. A Rayquaza. A Rayquaza que también es básicamente... Es un dragón. Digo, todos los que tienen forma de dragón son básicamente lo mejor. Beso de drenaje, ¿quién? Perdona, Grahim. De tipo Hada. Potencia 50. Voy a hacer un poco más de potencia. Mejor que voz cautivadora ya es, ¿no? Pues ya estamos. Es de tercera, pero le he metido el tipo Hada en la última. O sea, que sí que es de tipo Hada. Como sabía que era de tipo Hada. Parece un Hada, de todas formas. He ganado dinero y cosas. Muy bien. Hola. ¿Conoces a la de antes? Porque vais totalmente igual. Estamos... Estoy en Racha y mi Pokémon también. Estamos luchando contra todos los Boy Scouts aquí, ¿eh? Enseguida llegamos al campamento. Campistas. Y son Boy Scouts básicamente. Sandrius. Sandrius molaba. Y Sandlast también. Pero la forma de Sandrius siempre me gustó. ¿Verdad? Belendi, chupar la vida. Sandras es que es adorable. Es bonito. Muy rico. Vale. A dormir. Oferia al 25. Bien. Todo el resto sigue ganando. Tengo que poner probablemente al Yaradot delante, que tiene poco nivel. A ver. Cambio de Pokémon. Y tengo el mapa sacado que debería cambiarlo. Tecnozuke. Tecnozuke. Y Grahim también tendría que subirle. Pero Tecnozuke la verdad es que prefiero que suba más rápido. Las cosas como son. Vale. ¿Dónde estoy? Ruta 111. Han dicho que los terroristas están en la ruta 112. Pero primero voy a ir a la 111. Nada más que para golizmear. De hecho no. Voy a la ruta 112 en cuanto pueda porque se acaba dentro de poco. Pero antes tú, deja de dar vueltas. Los Pokémon están mucho más biberachos cuando se encuentran en plena naturaleza. Qué bien me parece. Mochilero Loren. Luego me enseñas la papelera, por cierto. Siempre se me olvida pedirosla. Tylow. Creo que lo puedo matar con Tecnozuke sin más. ¿Qué nivel tenía? 21. Vaya. Voy a hacer Furia de Dragón. ¿Por qué no? Maldita sea. Lo voy a matar con Tecnozuke que suba los niveles. Casi. Doble equipo. Eso no me gusta. Y mordisco. Tiene que haber hecho un placaje y ya está. Pero bueno, le ha dado. Sí, voy a ir... No, lo he visto. Voy a ir directamente a la ruta 112 porque la ruta 111 es larga. La ruta 112 es nada. Hola, terroristas. Buenos días. Oh, no. Tú otra vez. Oh. Es usted, señora Andersen. Mira ante usted. Se alza el monte cenizo. Es un pueblo. Ah, bueno, no. Es una de estas para... Para subir. Lo veo y es como... Brutal. Yo también quiero subir a la cima algún día en el teleférico. Vaya, señora Andersen. Me parece que a tu equipo, ¿cómo no le vendría mal algo de reposo? Deja que yo me encargue de eso. ¿Por qué me estás ayudando? Sé mi enemigo. Y de paso, llévate esto. Fuerza. Gratis. Perfecto. O sea, que necesito mover... Oh, Dios. Odio los puzzles de mover piedras. Seguro que lo encontrarás... Más de un uso cuando recorras las sendas de la montaña. Aunque necesitas tener la media de gimnasio del pueblo... Lava Calda. Le hemos puesto los nombres a los pueblos así, según se nos ocurrían. Para que funcione. Bueno, ahora no me puedo entretener. Ah, no me puedo entretener. Había quedado con el profesor Cosmo en Pueblo Pardal. Estás inventándote los nombres sobre la marcha. A mí no me engañas. Ya estoy tardando. Hasta otra, señora Andersen. La próxima vez que nos veamos echaremos un combate, ¿vale? La próxima vez no te escaparás y volverás al reír de las máquinas. Básicamente... Uh, mierda. No hemos visto ningún pocón. Quiero capturar algo. Quiero luchar. ¡Ay! ¡Oh! Un macho. Hay machos aquí. Los machos siempre los asocio con cuevas o sitios similares. No con estar aquí en... En el verdor. Tengo ya un Hariyama, así que no. Tengo que tener un placaje tremendo. Machop lo tenían que haber hecho distinto si es... O sea, machop y las evoluciones, quiero decir. Los tenían que haber hecho distinto si fueran tío o tía. Porque es... Es como raro. Tener el macho femenino y es un... Y es un chulo de gimnasio con cuatro brazos. Pero bueno. El macho, quiero decir, la evolución. Más machos. Que sí, que sí. Que sé que existís, pero que no os voy a capturar. No voy a capturar un macho. ¿Para qué quiero un macho? Tengo ya a otro de lucha pasando un montón. Placajes. Me está profetizando la vida. Tengo que cambiar el placaje ya, eh. A ver si subes de nivel o algo. Tecnozuke. Vale. Más combates contra entrenadores que es a lo que estábamos. Soy fuerte psicológicamente, pero físicamente la verdad es que soy un piltrafilla. Campista, Leandro. Tailou. Les están gustando mucho los pájaros a esta gente. Debería poner delante a... A mi eléctrico, la verdad. Bueno, a mi eléctrico. A mi Blue Brothers. Que les hace un solo de guitarra. Y se quedan acojonados. Pero flauta... Ah, mira, desperta a Robin también. Que ya iba siendo hora. Gruñido. Cuidado. Me ha bajado el ataque. A lo mejor ahora se le ve la vida defender en lugar de morirse inmediatamente. Bien. Ah, le he hecho crítico. Pues nada. Zubat. Pues me quedo como estoy. Los Blue Brothers, la primera película es la polla. Las cosas como son. La segunda es una mierda. Pero la primera mola un cojón. Y quien diga que no miente. Así que, pero flauta, te quedas en equipo básicamente para toda la vida. Porque eres el tercer Blue Brother. Anders no ha ganado dinero y eso. Buenas. Más combates estúpidos. Cuando sales de pin y tienes que cantar a pleno pulmón. Venga, canta conmigo. Dios no. No es necesario. ¿Quién es el campista que os ha enseñado? A Gulpin, me cago en. Este. Es inquietante. Como es de veneno, ya sabemos a quién tenemos que sacar. No, Teno-Suke. Resiste las ganas de matar. Aunque tenerlo primero es una ventaja. Porque bajar el ataque a todo el mundo es bueno. Robin, tenemos un caso de drogas. Así que adelante, Robin. Sabemos que tenemos que llamarte a ti cada vez que tengamos un caso de drogas. Golpe aéreo. Si te vas a acabar envenenado, Robin. Si no puedes evitarlo. Todavía no, me extraña. Ataque a la que tenemos PP. Hala. Ya está. Buen trabajo. Ni siquiera te has conseguido intoxicar accidentalmente investigando el caso de drogas. Buen trabajo, Robin. Ya iba siendo hora de que te fueras quitando el vicio. Anticipo. Veamos. De tipo lucha. Protege a todo el equipo de movimientos que se adelantan y atacan primero. Para la historia no, gracias. No me hace falta. Pero no es mal movimiento. Tengo que ponerle fuerza a algún pokémon ahora que lo pienso. Pueblo de la calda, coger teleférico. Ah, vamos al pueblo de la bacalda este. ¿Qué haces corriendo? Oye, no te estreses. Estoy aquí, no me busques. Tengo las piernas fuertes como un roble tanto subir y bajar montañas. No van a flaquear fácilmente. Vale, bien. Pero ¿quién en su sano juicio puede decir que la película de los Bruce Brothers es mala? Si la película de los Bruce Brothers es la hostia. Madre mía. Poco gusto. No. Las cosas como son. La película de los Bruce Brothers es el máximo esplendor en el... ¿Cómo no puede gustarle a alguien a la película de los Bruce Brothers? Montaño Tarsit desafía. La segunda vale que no. Pero la primera, la Bruce Brothers original. Santa madre de Dios. Esa es buenísima. Buenos días. Sigo sin tener ningún ataque de agua. ¿Qué te parece? Que cambiamos al... Al... A Ofelia. Au. Eso ha molestado ligeramente. Vale. Golpe rocas. Sigamos matándole con un ataque diseñado para romper rocas. Que para eso está. Buen trabajo. Terroflauta sube de nivel. Magio. Dudes. Madre mía. Los montañeros. Pues si. Au. Golpe roca otra vez. Que tengo más pepes. Pero no tenéis... No, 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 no comprendo. Generaciones nuevas destruyendo películas. Vamos a ver. Bruce Brothers junto con Atrapado en el tiempo, más conocido como El día de la marmota, con Los cazafantasmas. Es de ese estilo de películas. Es buenísima. A mí me encanta. A mí me encanta. Además es de... Es del mismo. Es de uno de los de los cazafantasmas. Y de hecho no sé si dirigió la de Atrapado en el tiempo. No recuerdo quién dirigió Atrapado en el tiempo. Es buena película y no tenéis ni idea. Básicamente. Cultura de cine... No, no. Mal. Más geodudes. No sé por qué me lo estoy pensando. Si son geodudes a casco porro. Sigamos a lo mismo. Tendrá resistencia como siempre. No se morirá. Pero bueno. Bruce Brothers es... A mí me gusta. La de los Bruce Brothers. Hace mucho que no la reveo. Porque la he visto tres o cuatro veces. Y Atrapado en el tiempo también es muy buena. Y los cazafantasmas. Me ha dado un calambre. Qué excusas. Pero es de ese estilo. También hay que ser un poco de esa época. Prop a caminar en serio por estos senderos de montaña. Con una mochila bien cargada. Y verás. Por fuerza te pones en forma. Qué... Muy bien. Teleférico. Pero también hay un... Una cueva. A la que debería entrar. Pero también hay unos terroristas ahí. Que no dejan entrar a la gente en el teleférico. Voy a preguntar. Oiga, señor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Puede ayudarme? ¿O puede a lo mejor luchar contra mí? En lugar de decirme... ¿Por qué hay terroristas en el teleférico? Baltasar. Te esperaba un poco más oscuro. De piel. No, no. Numels no. Saca Geodudes. Saca Geodudes. No vale sacar Numels. Los Numels me caen mal. Muy mal. Muérdele. Sí, total. Lo bueno es que esto me va a hacer nada. Super placaje para terminar de matar a Pokémons. Machop. Grahim. Haz algo. Que tenemos sin sacar un montón de tiempo, la verdad. O a Taelou. Tenía que haber sacado tal vez incluso mejor. Pero bueno, Matt. Grahim. Sube de Inver que estás también súper retrasado y te tengo ahí guardado en la recámara y no te utilizo nunca. Indefenso. Confúndele. Hasta la muerte. Ahí está. He perdido. Se está riendo. Baltasar, tráeme algo bueno esta Navidad. Me he portado muy bien pegándole una paliza a tus Pokémon. Y... No es de la pizca de gracia, pero es que no puedo parar de reírme. Muy bien. Vamos a ver los terroristas. Un objeto ahí que me interesa muchísimo. Hola, terroristas. ¿Soy los mismos que os pego una paliza la otra vez? Brrr. Dejad de ir a tanto. Brrr. Que me estéis contagiando hasta mí. De que están. Brrr. Ah. Hola. ¿Sabes una cosa que hacer? Ah, no. Atropellarles, apartar de mi camino. ¿Qué hacéis? Fuera, fuera de mi camino. ¿Qué estáis? Tú eres más inteligente que el resto, ¿no? Espérate. Brrr. Yo también quiero montarme en el teleférico y a la cima. Están refunfuñando porque no les dejan montar en el teleférico. ¿Qué les ha pasado a los que fueron a Pueblo Pardal? Llegan tarde. ¿Están esperando a lo mejor a los del museo? ¿Saliaron antes que yo? No sé cómo no han llegado. Todavía. Voy a entrar a la cua porque, santo Dios, no hay nada que hacer. Y aquí hay Númels que capturar. Mierda. Númels que es de fuego, pero es que... Super camello... Ah, tengo que usar fuerza. Paren las rotativas. Hay que enseñarle habilidades a los Pokémon. Una habilidad bastante inútil. Y que no le podré quitar fuerza. Un momento. Pueden aprenderlo. Pueden aprenderlo ya a la dos. Ni de coña. Macujita. Perro flauta. Y Melendi. Golpe roca es que ya se lo he puesto a Macujita. Dos MOs. Hombre, es un poco esclavo de MO. Las cosas como son. Pero... Es que fuerza... Fuerza... Aunque tiene potencia de 80. Es de tipo normal. Y luego va a haber muchos mejores movimientos. En principio voy a ver. Ophelia. Quiere fuerza. Que a lo mejor luego te cambio y te saco del equipo. Pero es que estás siendo un poco esclavo de MOs. Las cosas como son. Te podría quitar desarme. O te podría quitar tiro vital que ataco último. Aunque la verdad es que eres lenta. Ataque arena mierda. Ataque arena afuera. Aunque es un movimiento útil. Pero no lo voy a usar tanto. Ophelia. Es oficial. Eres un poco esclava. Las cosas como son. Así que... Acéptalo. Es una realidad. Vamos a mover piedras. ¡Ay! No he derrotado al gimnasio. No he hecho el gimnasio. No puedo mover piedras. Ophelia. De todas formas tienes un movimiento súper inútil. Está orgullosa. Vamos a seguir recorriendo la cueva. Y a ver qué demonios estamos haciendo con nuestra vida. ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos aterrizado? Buenos días. ¿Quién es usted? ¿Y por qué le voy a robar las vallas? No soy tan pipiolo como para tomarme a coña el combate. Solo porque es una mocosilla. Paso. ¿Qué? Josua. Josua, tienes un Pokémon, tío. Tienes un Maithiena nada más. Y ni siquiera tiene gafas de sol, me atrevería a decir. El Maithiena es mucho mejor donde va a parar. Mi perro flauta. Maithiena... Quieto. Iba a sacar a Grahim. Me iba a pasar lo de siempre. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer el cambio al revés. Iba a sacar a Grahim diciendo... El psíquico puede a la oscuridad de toda la vida. Cuando es al revés. Lucha puede a oscuridad. Oscuridad puede a psíquico. Y psíquico puede a lucha. Y lo iba a hacer al revés otra vez como casi siempre hago. Me ha aumentado el ataque a una barbaridad. Y me ha confundido. Eso es bueno o malo. Porque la colleja puede ser interesante. Pero me va a doler. Au. Me está rastreando. Que te mueras. No estés confundida, maldita sea. Bien. Ya está. He salido a la confusión. Durante un momento para meterle la colleja de su vida. Y que me matarle. Estos capítulos están siendo super combates a montones. Que... Uh. Siempre le doy tambor. ¿Qué hace tambor? De tipo normal. Reduce la mitad de los pésimos segundos para mejorar el máximo de ataque. Beeej. Fuera. Prefiero ser un tanque. Gracias. Está habiendo mucho combate sin sentido. Necesito más historia. Necesito que me mantengan... Centrado en el objetivo. Decir. Los terroristas son malos. Eh... Profesional. Muy profesional. Tenías un Pokémon nada más. Tío no me llores. Decidme que los terroristas son malos. Y que América es el auténtico héroe. Y... Ser super nacionalistas. Y derrotar a los terroristas. Y hacer posible bombardeando alguna cosa en profundidad. Pero no. No hay nada de historia. Necesito... No. No me entero todavía por qué tengo que ir al teleférico para llegar a la siguiente ciudad. Para poder usar fuerza. Pero no me dejan pasar. Y no me han explicado por qué no me dejan pasar. O sea que necesito historia. Necesito que me mantengan... Que me mantengan centrado. Mira un matchup con contraataque que mataré. Que ya digo. No voy a capturar a matchup. Porque no necesito uno de lucha. Y ya tengo uno de lucha que está sirviendo para ser un super esclavo de M.O. Y que matchup no lo voy a capturar. Y eventualmente evolucionaré a mi psíquico en psíquico lucha. Y quiero alguno de roca o tierra o algo así. O fuego. O sea que Cameroot. Aunque coño es que Cameroot es... No me termina de convencer. Pero... Es que... O sea el diseño de Cameroot... Es muy feo. Las cosas como son... Feo es un rato. Pero quién sabe. Placa G normalito. Pero ya digo que en estas rutas hay mucho combate. Y va a ser a lo mejor un poco aburrido. Una pregunta. Ah, no. No podía avanzar por aquí. Pero he dado toda la vuelta para volver a la ruta 111. Así que al final con la tontería... O sea... Aparentemente no podía haber... No podía haber ido por la ruta 111. Porque hay un vendaval del infierno. Muéstrame lo bueno que tu equipo Pokémon Andes. Y he dado toda la vuelta por la montaña para poder continuar recto. Pensaba que en la ruta 112 habría alguna otra cosa. De hecho lo hay. Hay un teleférico al que no he podido ir. Pero ya volveré. Se me va a olvidar. Que tengo que volver ahí. Pero bueno... En realidad guay Valentín ha sacado un eléctrique. Un eléctrique... Eléctrique quemada. Tecnosuke. ¿Qué tal si nos vamos echando leches de aquí? No es por... No es por desconfiar. Pero ese tío te mete un rayo y te deja aviado. Melendi. Necesito un Pokémon de fuego. Un momento. Torcó al... Un momento. Caldo. Numel es que podía evolucionar a dos o algo así. No recuerdo Torcó al de dónde salía. A lo mejor... Numel evoluciona a Cameru. ¿Verdad? Y Torcó al de dónde sale. No recuerdo la pre-evolución de Torcó al... Pero Torcó al mola. Torcó al la verdad es que mola. Tenía mega evolución Torcó al... Me ha paralizado. Pero... Pero... Vagón. No recuerdo quién es. Grahim. Adelante. Sala a dar la cara. Vagón no recuerdo quién es. Muchos nombres se me han olvidado. Desde la época que jugué yo a esto. ¡Ah! Coño. Tú molas. Este tío era de piedra, ¿no? O tenía algo de piedra. Pero me gusta. Eh... Melendi no te tenía que haber cambiado. Fíjate cosas. Golpe cabeza. Porque creo recordar que era de piedra. Vamos. Es dragón. Pero no es dragón piedra. No es como el típico... Pensaba que tenía algo de piedra. Aparentemente... No es muy eficaz. Menos mal que no. Tengo mucho nivel con esto. Súper ataque rápido. Paralizado. La Paisa no me ha hecho efecto ninguna vez. He tenido suerte. Me encanta el pelazo del... Pero pensaba que era piedra. Como que era el típico Pokémon resucitado. Lo he confundido con alguno. Con algún otro. ¿Quién me ha dicho que iba a sacar? Macujita. No... No, claro. No importa. Está todo controladísimo. Grajín. Venga. Esta vez sí que le toca. Aunque Melendi va a llevar su experiencia porque sí. Salamance. Es que... Sería interesante la verdad. Pero dragón también voy a tener. Al final del juego. Pero voy a tener. Por ahora mi equipo. Me atrevería a decir que es el mejor. El equipo mejor compensado de la historia. Que si sacan algún Pokémon eléctrico no me hacen la faena ni nada en absoluto. Uh, he tenido suerte. Por ahora no estoy pensando en cambiar demasiado. Pero a lo mejor Macujita se podría ir. Pero Macujita me hace más... Ah, dejar de paralizarme a todo el mundo. Me hace más o menos falta porque es mi esclavo. DMO. Pégate una colleja o algo. ¿Dónde está tu honor? Estúpida Macujita sin honor. ¿Dónde se ha visto un Macujita sin honor? Vale. Creo que ya... Más combates probablemente. Pues sí que es muy bueno, sí. Oh, 1200. Me empiezan a dar más dinero. Me gusta eso. El dinero me gusta para no gastármelo nunca jamás.